Iquique Televisión con el auspicio de BTR Compañía Mineral Doña Inés de Coyahuasi presenta ITV Noticias Y la última pregunta de la noche la hace la señorita Penélope Demangel Si tuvieras que entregarle un mensaje al mundo, ¿cuál sería? Oye, si uno tiene un celular y no usa todos los minutos del mes, ¿por qué no te traspasan los que sobran al mes siguiente? Pues muy tonto lo que estoy diciendo Nada de tonto, BTR ahora es móvil, ahora los minutos son tuyos, todos los minutos que no uses al mes, los traspasas al siguiente BTR ahora es móvil, móvil como tenía que ser Mañana, Noche París Especial Papá Ven entre las 15 y las 22.30 horas y aprovecha un 2x1 en vestuario hombre, mujer y niño con todo medio de pago Además un 30% de descuento todo vestuario deportivo y auto pagando con tarjetas en Cozú Mañana, Noche París Fantástico, una oportunidad de la gente que durante el año a lo mejor por trabajo, por dinero no pueden venir Es muy bonita iniciativa Precioso, porque pudimos verlo en vivo, lo que uno ve por internet y lo que le han contado Buena vez para las personas que venimos de paseo, es bueno conocer y ver la historia chilena un poco Emoción de ser chileno y haber participado en este homenaje Algo muy lindo y recomendable para toda la ciudadanía, que conozca nuestro patrimonio y que visite el Museo Corbeta Esmeralda Con ocho votos a favor fue elegido presidente del Corre de Tarapacá El consejero de Militancia de C. Richard Godoy